hola muy buenos días amigos espero hoy esté muy muy bien pues hoy no quise desayunar ahorita es viernes me preparé un chocomil con unas galletas marías que ahora me dio un poco de huevo a venir a desayunar y al rato me voy a comprar unos tacos tuspeños ya que venden por mi trabajo gracias a dios tengo 50 pesitos dije bueno pues ahora tengo 50 pesitos ahora me puedo comprar este unos saquitos tuspeños allá ya que toda la semana he comido huevitos a cambiar un poquito unos taquitos tuspeños porque no también es válido es válido y pues ahorita que se hagan las 8 50 para pedir el taxi e irme a mi trabajo a echarle ganas amigos piense que ahora me sentí un poco nostálgico un poco triste la verdad por algunos detalles que hay aquí en mi casa por cierto ya con ya conseguí a una persona que me va a que va a venir a ver el carro para ver qué es lo que se necesita y a ver cómo le hago pues para para repararlo de nuevo pero bueno aquí vamos a andar grabándoles otra vez y espero que estén muy bien bien amigos pues ya me compré mis taquitos son de frijoles frijoles vayan a ver mi primer vídeo de asmr comita chiquitos peños ese vídeo tiene más de 300 mil visualizaciones le fue muy bien comiendo y chambeando comiendo y chambeando bueno amigos pues ya acabé de desayunar y aquí vamos a seguir trabajando fíjense que la verdad a mí que hay compa es que a mí todavía me da un poco de pena grabar cuando hay otras personas porque se me quedan viendo diciendo este loco no manches no está hablando de una cámara pero ellos no saben que le estoy hablando a mis grandes suscriptores que me apoyan en cada día a ver mis vídeos y dale like bueno amigos pues acabo de llegar aquí de mi trabajo y pues la persona que les había comentado ya vino y ya lo revisó y a ver mamá aquí vamos a adaptar con mi mamá hola buenas tardes que dijo ya vino a revisar el carro el señor don ramón y dijo que si un tornillo estaba quebrado y ya vino y levantó el motor y ya le va a poner el tornillo y va a levantar un cierre que tiene que va metido que va sostenido el motor muy bien que bueno que bueno que bueno y bueno pues vamos a seguir grabando todo lo que pase con mi vida mira mira y apóyenme por favor para llegar al millón gracias 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 bueno amigos pues miren ya vino el señor Ramón y pues ya lo levantó allá abajo hay un gato sosteniendo el motor y pues ahorita ya le quito el soporte ese es el soporte que va aquí ahí en esos dos tornillos sosteniendo el motor de ahí de ahí donde está ese ese cuadro de fierro verdad que estoy contento un poco feliz porque ya me voy a la hemodiálisis y nos vemos en la segunda parte de este video adiós que onda amigos bueno pues aquí ya vamos en el taxi y vamos rumbo a San Efro para mi hemodiálisis y bueno pues aquí voy con mi mamá hola buenas tardes y el taxista de muy buena onda este me dijo que grabara un videito le compartí que pues aquí yo grabo videos en youtube y pues quiere le mandar un saludo a su mujer que está en México a ver hola corazón saludos aquí vamos con Jesús rumbo a San Efro mire ya por aquí nos puedes ver y nos podemos ver otro otro ratito ya mucha gente va a saber de nosotros por parte de Chuy en su video muchas bendiciones muchos besos un abrazo a la distancia te amo mucho mi bebé cuídate ahí está ahí está el saludazo esos amores esos amores que chido muchísimas gracias también a usted echele muchas ganas claro que sí espero que dé la oportunidad de conocerte ahora que regreso para allá ok sí yo también he ido a México y está bien grandísimo allá sí bastante y la estoy grabando ahorita su llamada espero que ahí deje su comentario muy bien yo creo que sí Chuy pues estamos en contacto te sigo en tus redes y cuídate mucho bendiciones gracias igualmente gracias a ti hasta luego hola amigos aquí estamos en una sesión más ahí está mi compa el Pedro él salió conmigo en un video si no lo han visto pues vayan a verlo y pues aquí está la máquina aquí me van a conectar y está ahí la máquina y los cubritos ahí y bueno pues espero y estoy muy bien una sesión más gracias a Dios espero que salga bien yo les voy a grabar cualquier cosa que pase y también les voy a presentar a la enfermera que hoy me tocó o enfermero no sé cuál me vaya a tocar pero cada que vengo cada día me toca diferente enfermera o enfermero pero la gran mayoría de aquí son enfermeras y todas son mis amigas pero bueno vamos a ver qué tal ¿cuánto? bueno amigos ya me he conectado eh ¿cuánto? tengo nueve ¿no? sí, 24 nueve entonces uno uno un 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 litro con cien sí sí Gaby mandale un saludo a alguien a la que tú quieras a la que tú quieras a tu mamá m hermoso y pa me al en pero bueno se